Estamos acá, señoras y señores, seguimos en el taller de periodismo que se está dando en la unidad colectiva César Quimí. Vemos a un grupo de colegas de este proyecto denominado Naughty Kicks del Cuarto A TV. Vamos aquí con estos chicos que van a preguntar en este momento a la distinguida rectora, vice-rectora, el nombre de la vice-rectora. A ver, pregunte, ¿quién va a preguntar? ¿Cuál es su nombre? Pregunte. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Cecilia Gómez Lucas, cumplo la función de vice-rectora en la unidad educativa César Quimí Chue. ¿Qué le parece el proyecto? Muy bueno, porque esto de aquí nos ayuda a ustedes especialmente a motivarlos, a que pongan en práctica todas las destrezas, habilidades, para que ustedes también se enfoquen hacia una meta propuesta, futuro como profesionales. Ingeniera, ¿qué le parece la motivación que vemos en estos chicos acá? ¿Estamos convencidos de que aquí van a salir futuros reporteros, camaroras para la televisión? Me parece muy bien que desde ahora comiencen a motivar a los estudiantes a una de las profesiones que hay dentro de nuestra sociedad, que cumple un rol muy importante como informar a la ciudadanía de los diferentes acontecimientos que pueden desarrollarse. Y que más aún que los chicos ya comiencen a versele esa motivación hacia este perfil profesional. Y me gusta cómo ustedes con la docente han coordinado para orientar a los alumnos. Es la primera vez que vemos tantos medios de comunicación acá, distintos medios. Me parece don Víctor, tantos medios acá, tantos colegas. Muchas gracias, su mensaje a estos chicos, motivarlos, sin dudas representan la esperanza para nuestro cantón. Bueno, que continúen adelante, siempre con compañerismo, que se apoyen unos a otros, motivándose siempre al que ven que les falta un poco de motivación. Y que por supuesto, con el apoyo de sus padres, que siempre estén alertas y atentos a ayudarle en todas las metas propuestas por la educación de ellos. Desde la unidad educativa, César Kimmich Choa informó a mi alumna. César Kimmich Choa